Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Aquí hay una problemática en un terreno que estamos ocupando bueno yo desde hace 23 años y con mi familia 11 la cuestión es que hay un ciudadano de nombre Rodrigo Pastrana que pretende hacerse dueño del terreno y del inmueble acá este inmueble aquí funcionaba un establecimiento comercial de parqueo de vehículos de estacionamiento hasta diciembre estuvo ese registro comercial aquí y yo vivía y trabajaba aquí ese registro lo llevaba mi padre pero nosotros nosotros nos decidimos seguir en la lucha aquí pues porque no tenemos donde vivir y bueno y estamos viviendo como lo hacíamos nos quedamos aquí este señor Rodrigo Pastrana dice que le compró a un ciudadano un ciudadano de nombre 11 costaki que le compró el terreno y la vienes churía y que ahora es el dueño de todo esto pero no acabé acabe hacerse algunas preguntas no como por ejemplo primero que el ciudadano 11 costaki jamás ocupó esto y que si bien es cierto él tenía como una relación de arrendatario y que fue arrendador con mi padre eso más bien vicia vicia lo irregulariza lo que pasa aquí en el terreno porque es de todo sabido que un terreno ejido ni se puede arrendar ni se puede vender este ciudadano lo arrendió y se lo vendió a este otro ciudadano que se llama Rodrigo Pastrana Ahora este ciudadano que supuestamente compró esto, nos quiere sacar, ya no nos imputó por fiscalía, es un delito de invasor, cuando nosotros ni siquiera jamás en el artículo 471 guión A del Código Penal establece que una invasión es cuando usted da la característica de violencia y nosotros jamás, jamás, nosotros estamos aquí desde hace 23 años, o sea que por ahí estamos imputados. En el día de hoy tuve que ir a una citación a la Guardia Nacional, destacamento 121, antiguo destacamento 47, donde tuve que rendir declaraciones, pero sin embargo creemos que este ciudadano no tiene ningún derecho acá, porque si él hizo una complementa, bueno que se le reclame al otro, pero este ciudadano, Rodrigo Pastrana, digamos que se está moviendo, por no decir otras cosas, se está moviendo en catástrofe, en sindicatura, para que le den la venta al terreno, pero eso sería algo, un procedimiento totalmente viciado, este ciudadano jamás no ocupa esto, no tiene concesión de uso, que son los primeros pasos que se dan a un ocupante de un terreno o de una nechuría, para que se le dé esta facultad de concesión de uso, que el municipio se lo otorga, pero este ciudadano Pastrana no, nada pues, este no jamás ha ocupado, y él solamente tiene un documento de compra y venta, que, bueno, si bien es que está notariado, eso tampoco certifica que le da, eso no le da ninguna propiedad de terreno, ni de bien de nechuría, la bien de nechuría, bueno, este, el mismo Kostaki sacó un título supletorio, y este, que, donde establece que él construyó esto, y eso también es falso, entonces aquí hay una serie de irregularidades, totalmente, que se pueden demostrar, pues, y nosotros estamos tratando de hacerlo, pero, también, también creemos que este terreno debe ser, bueno, que ya está, pues, está resguardado por el Consejo Comunal, por el Consejo Comunal, la Mora Francisco de Miranda, que está dando total, total apoyo a esta, a esta lucha, y que nosotros creemos que aquí, este, se puede construir unas soluciones habitacionales, por parte del gobierno nacional, o de cualquier otro plan, que establezca el mismo gobierno, pues, todo un proceso de autogestión, de autoconstrucción, etc., pero, creemos que aquí se puede construir, en vez de darle, más, más terreno, al capital, al gran capital, que represente este señor Rodrigo Pastrana, que creemos que es un terrófago, porque ya por ahí ha comprado varios terrenos, lo que hace es construir edificios comerciales, locales comerciales, nosotros creemos, creemos que la ciudad tiene que ser para el ciudadano, como dice, como dijo el presidente camarada Nicolás Maduro, el derecho a la ciudad, nosotros tenemos derecho a la ciudad, entonces, nosotros mantenemos esta lucha aquí, por cierto, aquí quedan algunos vehículos de gente de la comunidad, que no tienen donde guardar su vehículo, pero, sin embargo, sabemos que de un día a otro, cuando esperamos que esto se declare a vivir, o que por lo menos el gobierno nacional lo adquiera, para construir soluciones habitacionales, sabemos que los vehículos de una u otra manera tienen que salir, pero por el momento ellos están aquí también, porque la gente de aquí no tiene donde guardar estos vehículos, y sin costo alguno, es una ayuda mutua, porque nosotros tampoco queremos quedarnos solos en este terreno, porque sabemos, sabemos que este ciudadano puede hacer cualquier cosa contra nosotros, y estamos aquí solos, totalmente solos. No, bueno, la guardia ha venido ya tres veces, la primera vez vino de manera totalmente irregular, el portón estaba abierto, ellos se metieron sin ningún tipo de permiso, nos dieron una citación totalmente irregular, fuimos allá, nos recibieron en una oficina que no era, las investigaciones penales, que ya sabemos cuál es, y que visió mucho, pues, nosotros fuimos a la Defensoria del Pueblo, donde hicieron un oficio, y en ese oficio establece las irregularidades que pasó con los primeros, los primeros dos oficiales que vinieron. Luego sí vinieron dos más con órdenes de fiscalía, porque este ciudadano Pastrana nos imputó como invasores, y que, bueno, ya ese proceso está listo, porque tenemos un número de expedientes y todo, y bueno, sabemos que tenemos la razón, y que mediante ciertos documentos que nosotros vamos a consignar, se va a demostrar que este ciudadano Pastrana y el ciudadano Costaque hicieron un negocio medio fraudulento con el terreno y el inmueble. Buenas tardes, mi nombre es Henry Peña, asesor jurídico del Consejo Comunal de la Mora, Francisco Miranda. Nosotros en cuestión, en esta problemática que tiene el camarada Gerson, lo estamos acompañando en virtud de que aquí se hizo una venta ficticia con el señor que está haciendo las diligencias, pues como él mismo lo ha dicho, vemos que ahí hay una coyuntura política, no hay interés político en desatar los nudos que hay ahí, porque hay interés en complicar la situación tanto de una parte y de la otra. Cuando él dice que lo señalan de imputado, es correcto el Ministerio Público el que hace las imputaciones, pero la Guardia Nacional no tiene que hacer sino la averiguación, ellos no pueden imputar bajo ningún cargo, tiene que ser un juez del Ministerio Público. Entonces nosotros vemos allí que hay procedimientos que están errados, están violando el debido proceso, el derecho a las garantías constitucionales, el derecho humano como persona. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.